En realidad la varicela es una enfermedad dentro de las que consideramos febriles eructivas, estacionales generalmente, este año un poquito antes de lo previsto, se suele dar en los meses de clima templado, fines de invierno, principios de la primavera, pero bueno, nos encontramos ante varios casos, sobre todo en las escuelas, que generan ausentismo escolar. Se trata de una enfermedad viral, que tiene un periodo de incubación más o menos dentro de unos 15 días, que puede ser entre 10 a 20 días, donde el hombre es el único reservorio de este virus y se contagia mediante las secreciones respiratorias o mediante el líquido de las mismas lesiones de la varicela. Es una enfermedad obviamente infectocontagiosa, de gran diseminación, donde hay mucho agrupamiento de niños y de gente y se caracteriza por esto, un periodo de fiebre moderada, controlable, que precede a una erupción en todo el cuerpo con distintas formas, algunos granitos, otras manchitas, otras vesiculitas, que son como ampollitas con agua, muy pruriginosas, que pican mucho, ¿sí? Estos suelen darse muchas lesiones en distintos estadios. La enfermedad transcurre cierta cantidad de días hasta que todas las lesiones se hacen cascaritas, costras. Este es el momento donde la persona deja de contagiar, ¿sí? Empieza desde antes de que salgan las lesiones hasta que todas las lesiones son cascaritas, para ser prácticos, ¿sí? En ese momento es cuando los niños reciben el alta médica y pueden reincorporarse a la escuela. Depende cada niño si hacen más lesiones, más generalizada, o después del advenimiento de la vacuna, son generalmente pocas las lesiones, lo que no implica que sean menos contagiosas. Por eso siempre hay que esperar la evolución de la enfermedad y reincorporar a los niños al jardín o a la escuela, una vez que todas las lesiones son costras. Exacto. Más o menos estamos hablando de cuántos días. Depende cada niño, se puede calcular una semana, 10 días, depende la evolución natural de la enfermedad. O sea que anterior a, digamos, las marcas que van saliendo, no hay forma de saber si ese niño está enfermo o no, y por ahí en ese momento se puede producir el contagio, ¿no? Exacto, exacto. La mayoría de casos ya tuvieron un contacto previo con algún hermano, con algún amiguito. Por eso, recordemos que en estos momentos no son muchas las actividades al aire libre, sino son más bien en concentración de gente, y esto hace que la diseminación sea más rápida. Por eso siempre apuntamos a la prevención con las medidas de higiene, ¿sí? Estornudar o toser con el ángulo del codo, ¿sí? O con pañuelos descartables, tratando de cohibir un poco la transmisión del virus, el uso del lavado de manos y el alcohol en gel, ¿sí? Que son frecuentes, la ventilación de los ambientes, y sobre todo cuando hay calefacción o lugares muy concentrados, tratar de mantener una fuente de ventilación y nada más. ¿Y en cuanto al cuidado del niño que ya está enfermo o de la persona que ya está enferma? En realidad es una enfermedad que se manifiesta con estas lesiones que te hablo, que la mayoría las reconocemos como los granitos con agua, las vesículas, que pican mucho, y la mayoría son autolimitadas, es decir, transcurren con ese cuadro de la piel y nada más. Pero en algunos casos, y sobre todo en pacientes que inmunocomprometidos, que le decimos, con defensa muy baja, puede complicarse a neumonía y a encefalitis, que son complicaciones raras del virus en este momento por la gran cobertura de vacunación que tenemos. La complicación importante es la sobreinfección de las lesiones. Por eso la recomendación siempre es mantener las uñas cortas y limpias, hacer un adecuado higiene corporal y de las manos, sobre todo para evitar que estas lesiones se sobreinfecten con bacterias y que tengamos que recurrir al uso de antibióticos. De lo contrario, el tratamiento de la varicela, como todas las enfermedades virales, es sintomático y expectante. Se da paracetamol, se trata de no automedicar, sino siempre que tenga un control médico, buena hidratación, cuidado de las lesiones para que no se sobreinfecten y esperar a que termine la evolución de la enfermedad. Otra recomendación importante, como es una enfermedad que puede generar alteraciones a nivel fetales en las embarazadas, todas las embarazadas que no hayan tenido varicela deben cuidarse del contagio, sobre todo si hay hijos o si hay algún familiar o conocido que tenga la enfermedad, consultando rápidamente a su ginecólogo. Exacto. Con esto podemos también aseverar que los adultos también pueden contagiarse, porque hay muchos papás que por ahí no recuerdan si tuvieron esta enfermedad. ¿Esto es así también? Exacto, sí. La varicela es una enfermedad obviamente que genera inmunidad. Lo que tratamos de hacer con la vacuna, que se coloca ahora después de los 12 meses, los niños de los 15 meses reciben su dosis gratuitamente por calendario nacional, cubre de las formas graves de varicela. ¿Implica que los nenes no se van a enfermar de varicela? La mayoría no, pero los que se enferman van a hacer lesiones muy pequeñas, muy contadas y no los grandes brotes que teníamos antes. Los adultos pueden encontrar la enfermedad, por lo que es importante siempre, si no recordamos haber tenido durante la niñez, que eran enfermedades muy frecuentes, poder saber cuándo podemos tener algún riesgo, sobre todo las embarazadas. Exacto. ¿Es mito o no? ¿Es realidad que quedan las marcas después de esta enfermedad en la piel de las personas que la tuvieron? Sí, suele generar unas leves cicatrices, por eso se recomienda las uñas cortas para hacer que el proceso sea natural y no que se complique con estas cicatrices molestas. Exacto, doctora. Lejos de crear una psicosis, uno lo que trata siempre es llevar tranquilidad, es una enfermedad común, pero bueno, también tenemos medidas de prevención sobre esto. Exacto. Es una época complicada donde las enfermedades respiratorias, las gripes, están a flor de piel, todo lo viral, estamos en alta demanda, por eso es muy importante las recomendaciones y no alarmarse, pero sí ocuparse de las medidas de prevención y en caso de que aparezcan los síntomas consultar al médico no dando por hecho que es una varicela porque hay muchos diagnósticos diferenciales, pero para obviamente hacer el diagnóstico y hacer un control evolutivo adecuado.